Sí, así es, estamos muy contentos desde la fabricante de maquinaria agrícola porque es la primera vez que el sector integra el consejo, o sea, la dirección ejecutiva de la Unión Industrial de Córdoba. Qué bueno. Bueno, ¿qué le implica a una persona que forme parte de este directorio más allá de las políticas que se van tomando en las decisiones, en la representatividad, en las objeciones que muchas veces hay que hacer a la hora de disputar cosas serias? Sí, es un espacio de mucha discusión en donde quien represente el sector debe llevar la voz de todos que ahí primero hay principio de acuerdo para ver el mensaje que se envíe, después hay otro segundo acuerdo que es el que se hace directamente donde se presenta la problemática. Pero bueno, en todos los sectores donde me ha tocado estar me he encontrado con ámbitos muy democráticos a la hora de presentar posturas y siempre que uno la fundadamente pueda explicar de qué se trata encuentro una escucha positiva. Bien, ¿compartís presidencia de directorio en este ámbito? Sí, hay un presidente y somos seis vicepresidentes, tiene ese formato. Y dentro de esos seis vicepresidentes es donde me tocó estar a mí. Bien, bueno, maquinarias agrícolas, ¿no? En este sector, en esta realidad que estamos viviendo con el sector agropecuario, con la influencia que tiene la cuestión del dólar, ¿cuáles son esos desafíos que hoy por hoy desde esta Cámara también se van trabajando, se van analizando para no ser tan distantes con la realidad que vivimos, ¿no? La información por un lado y la realidad por otra. Sí, la realidad es que el sector está pasando y atravesando un momento muy complicado desde el punto de vista de los insumos por el tema de las importaciones. Para la gente que no está en el rubro, el tema es así, te comento. Nosotros somos fabricantes nacionales, pero muchos de los componentes que van dentro de nuestras máquinas y de nuestros equipos no se fabrican en Argentina. Entonces tenemos un permiso especial para poder traer esos insumos y poder terminar nuestro producto y poder venderlo. Sobre esas importaciones donde el Gobierno Nacional ha establecido ciertas normativas que se aplican de manera retroactiva. ¿Qué quiere decir? Que vos tenías planificada cierta compra, ya anticipada y comunicada al Gobierno, pero el Gobierno de repente con una normativa nueva impide que la empresa pueda hacer esa compra y eso ralentiza y traba bastante el proceso productivo. Y es ahí donde está el problema más grande. No nos falta producción, pero nos falta materia prima para concluir la producción. En otros rubros, Lucy, tiene que ver con quizás la automatización o algunas cosas que tienen que ver con la capacitación de personal que pueda estar apto para las nuevas maquinarias que hoy se construyen. También viene a traer ciertos desafíos en este aspecto. Sí, el recurso humano siempre es un desafío porque el humano mismo es un ser cambiante, la pandemia nos cambió a todos, tenemos que ir adaptándonos a esta nueva sociedad y estos nuevos perfiles de nuestros colaboradores que son diferentes a los que existían hace hasta 5 años atrás. En todo este movimiento y esta nueva visión también y concepto que tienen los nuevos respecto de su trabajo, en donde le dan mucha importancia a su vida privada, a sus actividades con la familia, que ya no es solamente mi lugar en el trabajo, sino que me deja hacer el trabajo en mi vida personal. Y bueno, en todo esto nos tenemos que ir adaptando y corrigiéndonos. Una empresa tiene que surfear todos estos desafíos, lo que tiene que ver con las partes más duras, que son los insumos, el precio del dólar, las cobranzas, la cadena de cobranza, la cadena de pagos. Y por el otro lado, todas estas partes blandas que tienen que ver con la relación con el otro, con el colaborador, con el cambio permanente que tiene lo humano, que en definitiva es reemplazable dentro de las organizaciones. Vos una máquina conteniendo dinero vas, lo compras y en dos meses lo tenés instalada, pero la persona que tiene que manejar ese equipo, que tiene que tomar decisiones, o que tiene por su conocimiento técnico, lleva mucho tiempo de formación y es un capital propio. Luciana, la provincia de Córdoba en sí ya tiene un fuerte rasgo agropecuario, por lo tanto quizás en esta zona es donde se implantan las fabricaciones de maquinarias. Y en esta cuenca, en la de Río Tercero, estamos siendo beneficiados por la trayectoria y la antigüedad de empresas que vienen demostrando esto, ¿no? Sí, la provincia de Córdoba es una provincia puramente productiva, donde tiene muchos emprendedores y en el interior, si hacemos un mapa de cómo estamos radicadas las fábricas de maquinaria agrícola, estamos radicadas todos en el interior de la provincia. Debe haber una o dos en Córdoba capital. Y en estos pueblos es donde se genera la mano de obra y la mano de obra genuina que le da entidad muchas veces a esos pueblos. Bueno, Río Tercero tiene muchas industrias que venimos de la antigua fábrica militar, que esos fueron los primeros formadores y de ahí, bueno, se desprendieron un montón de microempresas que hoy son medianas y grandes y que, bueno, que sus fundadores han decidido arriesgarse, han ido detrás de un sueño, han generado las oportunidades y, bueno, todavía estamos trabajando. Bien, ¿son optimistas para lo que viene del 2023? Siempre, optimistas siempre, porque no hay otra opción que abrir la fábrica y seguir trabajando. Solo esperamos que el sector político y las decisiones macro nos acompañen, nada más. Pero está dado, es como que es una picardía pensar que no nos falta demanda, trabajo tenemos y no nos faltan insumos. Cuando nos sobran insumos, a lo mejor no llueve y el cliente no está entusiasmado por comprar. Siempre hay alguna variable que nos hace rediseñar o tener toda una reingeniería adaptada a estas nuevas realidades.